Recibamos ahora Alexa, el alma mexicana. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Yo nací aquí en Los Ángeles, pero mis papás son de México. ¿Dónde aprendiste a cantar o cuánto tiempo tienes cantando? Yo apenas tengo como unos dos años cantando. Sí, wow. Pues nomás en el karaoke y en la casa con mi mamá. Fue un sueño hecho realidad de estar aquí, porque desde que tenía 10 años, yo veía con mis papás, tengo talento, mucho talento, y siempre he querido venir. Oye, ¿qué sentiste verte en la tele, mamacita, linda? El día que saliste dijiste, ¡guau! Fue algo muy bonito. Sí. Sí. Yo quiero seguir en este sueño tan bonito. No quiero despertar, yo quiero ganar. Y por eso tengo que seguir para poder llegar a una semifinal. No es que no te quiero si ya no te sigo besando. La cruz no pesa lo que calan, son los filos, cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo ni aunque me griten, aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas. Y ay, las dejo pa' que llores cuando te digan, va la perdida, va la perdida, que a mano estamos. Aquí murió, aquí murió y adiós, 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 que tengas suerte en la vida. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Pues déjame decirte que me acuerdo de mí, te veo y veo mis fotos de niña y bueno, bien aventadas. Son canciones bien difíciles y te vas a poner preciosa todavía más de lo que estás ahorita. Déjame decirte con los años, la experiencia y lo que le vas a imprimir a las canciones. Eres un gran talento, mamacita. ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! Tienes 14 años, no me imagino el pedazo de artista que te vas a convertir. Nada más clávate la memoria que obviamente muchas personas te van a adular, te van a echar piropos, pero clávate en ser mejor cada día. Porque si tienes este nivel a los 14 años, mejor nivel que cualquiera de los que haya visto yo en este escenario, imagínate lo que puedes hacer cuando seas una mujer mucho más madura y musicalmente hablando y en cuestión de profesionalismo. Échale muchas ganas. Muchas gracias. Hasta que dijo algo decente, oiga. Yo siempre. Alexa, yo te... Después de todo, yo te quiero también recalcar lo coqueta en el buen sentido de la palabra que eres en el escenario. Cómo sabes que ahí está la cámara y coqueteas con ella. Eso también habla de una adultez que tienes ya escénicamente y te felicito, ¿eh? Y aparte eres muy... Ella es muy sabia, ella todo sabe. Tú le preguntas, Alexa, ¿cómo está el clima afuera? Ay, que es, que sabía. Ella es, Alexa. Alexa, prende las luces y las prende y todo. Chiquita linda, si ganaran los 100 mil dólares, ¿qué harías con ellos? Yo creo que lo usaría para mis estudios. Para, yo quisiera empezar una carrera. Me gustaría ser veterinaria. Eso. Aquí hay alguno que otro animal que hay que curar, mi vida, ¿eh? Así que aquí te esperamos de regreso. Cantas precioso, vamos a esperar los resultados. Muchísimas gracias. Oiga, oiga, donce, ¿qué haría con los 100 mil dólares si se los ganara? Los usaría para mis estudios. ¿Ah, sí? ¿De qué está enfermo, qué? Los estudios de todo. Y del corazón. De la vesícula, de los riñones. De todo, güey. Porque ves esto de la tibada. Del coronavirus, no sé. Del cerebro, de todo, vale. Porque ya soy una carcancha yo. ¡No!